Renata Feliciani Eli, foto gentileza, Asunción, la joven cantanta autora Renata Feliciani Eli Niella se presentará en la cafebrería este jueves 12, a las 9. Ofrecerá un repertorio de covers y músicas propias en la guitarra y el ukelele. Feliciani Eli es una paraguaya de 18 años que desde niña escribía pequeñas poesías que empezó a musicalizar con la guitarra. Aún tratando de definir su propio estilo, mezcla un poco entre folak, rock y pop. Para reservas contactar al 098141013, dos comentarios, Renata Feliciani Eli 2 0180711 Perla Diana.